Hola a todos, martes 31 de mayo, 10 menos cuarto de la mañana El vídeo anterior era 7 de la mañana y me he quedado, me he encontrado unos sobredetes y me he quedado con ellos un par de horas, muy graciosos, había un tal Ismael que era cachondísimo y la verdad es que muy buen rollo, me ha encantado, gente de puta madre, ya lo veréis en las fotos y demás y como no, la cancioncita de turno y el laguito, de Bach la verdad es que estos tíos son muy bajetes, me han ofrecido una ducha, me han ofrecido comida me he tomado como 5 o 6 test con ellos y ya os digo, me lo he pasado, teta y ahí va la vio todo espero que no se oiga mucho el viento bueno, esto no lo vais a ver esto es la polla, estoy encantado me he levantado, he dormido en el coche porque me habían dicho que no me metiese en una ciudad y ayer tuve que coger un ferry porque la carretera estaba cortada por un lago, porque habían inundado una parte y me retrasó hora y media y entonces el guía Mohamed de Maribí el guía que le lleva a todos lados pues me dijo que ni se me ocurriese meterme en un nombre de una ciudad que se me ha olvidado, que lo pondré en el blog pero justamente a las 7 y cuarto anochecía a las 8 menos cuarto y a las 7 y cuarto estaba pasando por la ciudad así que me he visto obligado a conducir un pelín por la noche me hice como 50 kilómetros y en una gasolinera me he quedado a dormir ahí con los camioneros pero vamos, muy bien de novenal, la verdad y ahora a ver Van y una islita que me han dicho que es increíble y después no sé si me subiré a Ani o si no, me tiraré para Irán estos tíos de la obra me han dicho que nada que el Irán y tal no sé, como que piensan lo mismo que nosotros sobre el chiflado del presidente pero vamos ha estado muy bien, la verdad me lo he pasado muy bien me han tratado 10 de verdad los turcos en general vamos, en general no todos los que me he cruzado un 10 gran país un gran país el diésel carísimo porque está carísimo pero la gente estupenda la verdad todos te hacen por ayudar y además hay mucha diferencia entre la parte de Anatolia Central a la costa a esta zona de los kurdos la verdad es que un 10 como país como gente y como todo la verdad bueno chicos os seguiré contando informando un beso chao